nunca ganarás si nunca empiezas dice norman pin siempre me encanta la frase porque hay emprendedores hay personas que cuando quieren comenzar algo quieren comenzar un emprendimiento los los abordan las dudas los paradigmas sus propias creencias limitantes y fíjense algo importante de lo que es ser un emprendedor y emprender señores aquí estamos porque te están viendo una capacitación ok que estoy refrescando con mi mentora Vilma Núñez porque ella está como lo dice allí ella simplemente el hecho de ver una capacitación con ella o repetir una capacitación bien sea gratuita o paga ya te conviertes o esa persona se convierte para ti en un mentor entonces es muy muy importante que como emprendedor demos el paso porque si nunca nos pues lanzamos a la piscina o lanzamos al agua como como dice el refrán popular entonces nunca vamos a comenzar pues mucho menos nunca vamos a ganar por eso es importante que cuando vamos a emprender o cuando estamos emprendiendo siempre dar el paso adelante muy buenas noches y nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo